¡Sí! ¡Sí! En la temporada anterior fueron platinos El señor Gangplank fue Plata Y la señorita Tristana es un ranked o fue bronce, no sé Pero bueno, en teoría yo voy 7-2 y te ponen con gente similar Así que no deberían de estar tan mal Esperemos que la podamos ganar Vamos con Leona Lo que traté de hacer es Bueno, me voy a pegar porque me va a matar No me va a matar pues, pero me va a bajar mucho ahí Lo que traté de hacer fue jugar Rakan hasta que perdí una Cuando perdí con Rakan, iba 3-0, perdí Decidí cambiarme a Leona Y dio la casualidad que el oponente la eligió antes que yo Así que pasé a elegir Alistar Que se supone que está bastante fuerte en el meta actual Pero... Y llevaba un Lucian Aquí le voy a flashear yo en la cara Salió solo el flash de la Tristana Que ni modo, la Tristana estaba solo Y me imagino que pensaron que yo estaba FK Así que dijeron Un bucaque delicioso aquí a la Tristana Y nos llevamos la primera sangre Pero me va a parecer que no Chaos Porque yo venía por acá Entonces como les digo Bueno, perdí esa Llevaba un Lucian a AC Que al final Con Alistar el combo es W-Q Si no se llama Y yo tiraba la Q antes de que De lanzar la W Entonces No, no Se notaba que no tenía la práctica El chavo todavía me dijo así como Si se nota que Que de plano te tocó Por automáticamente El Su Porque no se que Solo porque fallaba las Q Pero eran malos posicionamientos en general de él Se comía todas las E de Leona Entonces Bueno, perdí esa Luego jugué Ah no, mucha Voy 6-3 6-3 Luego empecé a jugar Brand Que Bueno, perdí Alistar Entonces jugué a Bando Next Jugué Brand Porque se supone que también está bastante roto Y la verdad es que sí Gané 2 seguidas con él Si no estoy mal Quedé 5 Y la verdad es que La tercera la perdí Pero en todas Era yo el cambio que hacía más daño Como les digo Yo estoy muy acostumbrado a jugar support No, digo mid Entonces Bueno, dame un mago support Que me permita hacer daño brutal Pues estoy Me queda Me queda bastante bien En las 3 partidas que jugué con él Fui el que más daño hizo Por encima del ADC Por encima del mid Y bueno Perdí Porque La verdad es que Las que perdí mi chat Fue porque Mis equipos eran Un poquito lamentables En esa principalmente El equipo enemigo Algo me pasó ahí con mi Si esto se viene arriba Yo me le tiro En toda su car Bueno, entonces Como les decía En esa Nos tocó un Kha'Zix Enemigo Mucha Que guau Ese chavo Si era un pro con Kha'Zix Entonces Me pegaba a mí unas daleteadas Siendo el support Que les cuento Entonces Bueno Vamos a ver El esquiva bien Pero Él no cuenta con que Por aquí está Este señor Se van los dos Summoners De él Yo le voy a hacer Un poco de bodyblock Aquí a mi Tristana Entonces bueno Después empecé a jugar Leona Gané una más Una creo O dos Y bueno M aquí con Leona Listos para terminar Estas partidas De posicionamiento Luego ya empezaremos A ver Empezaremos con Tratando de subir A Platino Si llegamos a Platino En buen momento De la temporada Pues nos vamos A Vámonos Por favor Señorita Empezaremos A tratar de subir A Diamante Y si llegamos A Diamante Pues vamos a tratar De subir a Maestros Leona la verdad Es que es un campeón Que está bastante fuerte En el meta actual Es demasiado tanque Muchachos Ustedes Vieran la barbaridad Que aguanta esta muchacha Se asustan Entonces Al final Bueno Tienen un Un combo bastante agresivo De lanzarse La E Como ven ustedes Pues lo que lanza Es su espada Me imagino yo Cuando golpea Pues se lanza Sobre El último cambio En que golpea El que esté más atrás Luego la Q Lo que hace Es que el siguiente golpe Pues se stunea Entonces al final El combo es lanzarse Y luego se stunea Y la W Que nos da armadura Y resistencia mágica Entonces Nos sirve para tirarnos Nos tiramos ahí Con Tokyo Drift Y Y nos da un poquito De aguante Entonces La ulti Lo que hace Es tirar un circulito Lo cual O no No lo puedo seleccionar Pero Tiene un circulito El cual Voy a ir a cancelarle El pack A ese Stunea Al que esté En el centro Del circulito Que En este caso Yo tengo que tratar De meter A la S En el centro Bueno Entonces Me la traigo Con Ignite Siempre ya saben Que a mi Me gusta ser agresivo Entonces Me la traigo Con Ignite Me hago de primer Objeto el solar Y bueno Vamos a ir viendo Un poquito En cuanto a maestrías Pues traigo La principal Es el aftershock O la réplica Que lo que hace Es que luego De que yo me lanzo Luego de inmovilizar A un camión Como dice ahí Me da armadura Entonces es Es perfecto Para tirarme Me traigo Las botitas Como secundarias Traigo las botitas También traigo Por ahí El Cuerpo celestial Que también Me da un poquito Más de Me reduce En 10% Del daño Hasta el minuto 10 Bien El Warwick Por aquí Warwick En early game Vamos 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 Ahí El Warwick Se come Las Warwick ¿Qué estás Haciendo Amigo Mío Vamos a meter Aquí Les comento A la cara Tristana Está aquí Tristana Está aquí Yo voy a Defender A Tristana Muy bien Excelente Vamos por Draven Draven Tengo flash Tengo flash Lo que no tengo Es mana Pero creo que Lo he matado Tristana Lo que no sé Es quién murió Primero Si murió Primero El Draven Y luego Le pego El básico Es lo ideal Porque la pasiva De Draven Lo que le da Son acumulaciones Esas acumulaciones Lo que hacen Es Que cuando él Mata A un campeón Le va a dar Oro extra Entonces Si muere Primero Cuando muere Creo que le bajan A la mitad Las acumulaciones Entonces Si murió Primero Le bajaron Primero Las acumulaciones Y luego sacó La Luego sacó La La kill Entonces Bueno Esperemos ahí Por el momento Por el momento Bastante bien Llevo Dos kills Así que No sé Por qué Esto Bajo Un minuto Y medio Si Cada vez Que participan Una kill Me lo baja 30 segundos Al 8 y medio Me lo da Y aquí está 100% de vida Permanente Y menos 10 De daño De campeones Hasta el minuto 10 Entonces Bueno Está bastante fuerte Como les digo Leona Mucha Draven Ya vieron ustedes En la partida En la partida Anterior Que subí al canal Que es un campeón También bastante fuerte Al final Los de mi equipo Me dijeron Que Querían que me trajera Que me trajera El exhaust Pero Tiene mucha curación Draven Roba muchísima vida Y Y Hanna Cura muchísimo Entonces Prefiero realmente Traerme el ignite Que lo que hace Es reducir las curaciones Y luego Vuelve visible Y le causa heridas graves Entonces Reduce las curaciones Así que al final Les digo No Si se le tiran A Tristana Pues Wow Bueno Ven ahí que Justamente le sale En la El oro ese Que consigue Al matarla Entonces 4 3 Es que si me tiro Le voy a meter un escudo Y me voy a caer Como un pendejo Entonces es mejor ¿No? Ves para que Es el exhaust Viste Vamos a ignorarlo Nada más Porque No me voy a estar peleando Yo realmente Con el Warwick El Warwick va a 4-0 Y Y yo le di Dos kills Entonces Bueno No se ni que está Le dan La gana de flamear Definitivamente Me voy a vaciar Tienen Ellos van full Full AD Solo tienen Al Shin Entonces Me voy a hacer Por aquí Un poquito de armadura Vamos a ver En farmlat Está nada mejor Tiene dos asistencias Él tiene dos kills Un poquito de problema Pero tampoco es tanta La diferencia Y el problema Es que Él ya era nivel 6 Ya no era nivel 6 Si no le hubiera metido Un skin por toda la cara Así ya rumbo Si hicimos el Draven Entonces No odio No odio Hay que preocuparnos Voy por acá A poner un poquito de visión Porque El Shin Se está campeando Bastante Entonces Yo me hice la armadura Porque quiero hacer un poquito Más tanque Pero Para terminarme Las botas Las Tabi Que son las que Reducen El daño permanente Cuando me da un básico El daño permanente De ese cambio Se reduce un 10% Para mí Durante No sé cuánto tiempo Entonces Bueno Lo reduzco bastante En ese momento Pero si debería terminarme La piedra de visión Shin está en top Así que Deberíamos de pelear Testando Aunque no tengo Mira el chavo Es que el Draven Pega muchísimo Mucho La verdad Destroza mi Tristana Pero bueno Tristana la verdad De que En él le pega Poco La verdad Se ha dicho Nos llevamos First Blood En torres Voy a jugar pasivo Así que Si le damos A la Hanna No lo sé Rick Cuidado 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 Nada más por ella Un poquito tarde Esa ulti Vamos acá Tenemos un Tenemos un Vamos 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 Bueno Me muero Pero al diablo Vamos a 1-1-3 Así que Se lleva el shutdown La K se pega K se pega Que tenés blue Así que creo que Le podrías matar La verdad Me termino la tabi Y con el oro De las kills Me alcanzo para esto Primero asistencia Del shin Que falso Muy bien O el play team Pero vamos bien La verdad es que No sé Lo que si me parece Extraño es que Me hayan puesto Con tantos platinos A lo largo De todas Las de posicionamiento No Estoy sobrevalorado Por Rito La verdad Bueno Tengo un dragón En tantos segundos 7 segundos Voy por acá El warwick Ha bastante lleno La verdad Y la ventaja De estos De este tipo De junglas Como warwick Es que son Bastante fuertes Y si hay un jugador Habilidoso O sea Alguien que Para mi nivel Los platinos Deberían de ser Bastante buenos Si hay un habilidoso Como el que lo esté usando Pues Nos da bastante Ventaja Tristan Está farmeando sola En bot Así que La voy a dejar Principalmente porque Vamos a ver Vamos a ver Si lo Matamos Por acá El sergente Voy acá Voy acá Esperamos a que saca Ese Lo metemos Ah bueno No, no, no Ahí estamos Están a cuidado Por favor Están Push Push Por favor Tiramos la torre Traigo también La maestría esta Que nos deja darle Un Golpe Un frentazo Aquí a la torre Para poder tirarla Deberíamos Deberíamos de hacer Drake De echarla Entonces Como les digo Raro En cuanto a Gente que me sale La vez pasada Creo que iban Tres platinos Y el otro No lo está Sonido Fatador A ver La que estoy Fatador Que me había dicho Que le avisara Cuando Cuando jugara Esto Así que saluditos Allá Fatador Que está pendiente Que le dije Me falta una Y mañana La juego Le dije A next Entonces Dice que no la deja A ver No sé por qué Vení para acá Casi Casi Ahorita tenemos Bastante control La verdad El chingo Está bastante Auto Para 1-3 El Sherath No se diga Va a 0-3 Vamos por acá A ver si nos Podemos llevar Al Draven Tengo Ulti Ya Justo en el centro Nos lanzamos No Me quedé Sin manada Me quedé Sin manada Y la IA Hoy tira ATP para acá Así que Creo que es hora De irnos Ya tengo La recompensa Así que Ahorita me dan Un escudo extra Que es este Señorita Y yo me tengo Que ir Ahora si Vamos a ir Entonces Por la Por el Solari El Solari Lo que nos da Es un escudo Activable Y que sirve Bastante Para poder Defender A nuestros Creo que Da escudos En función A mi vida Vamos a ver Dice Otorga un escudo A los campeones Salidas cercanas Que vaya cayendo De tu bonificación De vida Entonces Al final Como soy Bastante tanque Me da Chance De recuperarles Bastante vida A todos Porque el escudo Se aplica A todos No se aplica Solo a uno Entonces puedo dar Cinco escudos Al activarlo Y La verdad es que Puede cambiar Puede darle vuelta A las Teamfights Así que Deberíamos De tirar esto Yo Voy a Giro Un poquito De visión Por acá Tengo ulti En 18 Cuidado Tristan Me parece A mi Que está Muertísimo Yana Creo que Va Kio Tristana No te vas a morir Por favor Es que Uno contra Uno La tiene Muy complicada La verdad La Tristana Y Yep Cuidado Y lo sabe Así que Bueno Vamos por acá Se llevan a la llave Y la verdad Es que Estamos A punto De abrir El inhibidor Antes del minuto Veinte Y créanme Que Cuando las partidas Van así Es muy difícil Para el equipo Que va abajo Refrutar Yo creo que Me va a tirar Voy a tanquear Un poquito Ahora Ahora si me voy a salir Porque ya tanqueé Mucho Wow Quiero tener cuidado Con los diveos El principal problema Es que Yo inicié ahí Y Solo inició conmigo El Warwick En lugar de que iniciáramos Los cuatro Entonces Es Las principales causas De fracaso De los diveos Me voy a Vackear Porque Bueno Me queda poco Para descontar Y se ve Que me voy a quedar Cuidado Cuidado Si viene el Revy Me tiro Le flashean Toda la cara Si pero Si alguien se tira Conmigo No 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 Es que no entraron Conmigo Mucho Si no entran conmigo Como alor What Que buena ulti Acá De tirar ahí La Cassio Mucho Tengo maná Si puede Por el lado Si le meto El Zoom Debería matarlo Vamos a meter El Ignite Acá Vamos acá Tener cuidado Un Spuncito Por acá Y me parece A mi señoras y señores Que esto es Inhibidor Vamos por acá Caso que no teníamos Ulti Ni maná Ni nada Pero El equipo de control Está bastante desorganizado Así que Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Creo que Si no da tiempo De tirar El Ignite Tenemos a Tristana Tristana Es un campeón Que para destruir Torres Es Una máquina Aunque ni siquiera Se está tirando La cutia De la huella Vámonos Yo me pongo Mi armadura extra Por acá El Warwick Que me hace ahí Un poquito De Voyblock Le vamos a dar Gracias ¿Por qué? Podríamos ir cero Pero soy tarado Bueno Hoy sí Vamos entonces Por el Solari Oh Te la llevas De troll Entonces Bueno Vamos por Solari Me voy a terminar También lo de los Wards Y creo que Voy a hacerme Una promesa De caballero Para Ayudar un poquito A la Tristana Cambiamos aquí Esto Porque Ya somos Nivel 9 No tenemos Uy Qué buena Ulti Se acaba de echar Ahí la La Cassio Que patrificó A3 Mátenlo Pero yo diría Que ya no siguen La verdad es que Nos tocó Bastante buen equipo Aunque no sé Qué liga Sean los enemigos Porque como les digo Si la Tristana En teoría Debería estar esto Emparejado Así que si yo tengo Un plata Ellos tienen que tener También un plata Y si la Tristana Es Bronze O un rank Ellos deberían De tener A unos Similar Pero esto Trollea a veces Créanme Cuando les digo Que trollea El Emparejamiento Vamos Bueno Warwick Ahí quejándose un poco Que son los dragones De los Feos De las nubes Nada más Imagínense si nos hubieran Tocado tres dragones De los Infiernos Ay Dios Tendríamos un daño Esquerrosa Ahorita deberíamos De ir acá Mucha Porque ellos Están en base Casiopea Y Tristana Se estaban Backeando Es que ellos Están encerrados En base Miren Nuestra Shed Yo no sé Si ya estaban AFK O están Trolleando Ya Ya se rindieron O qué Pero No están acá La botlane Está en bot Así que Este Nush Debería ser Bastante gratis Me parece a mí Que el Shin Se acaba de ir Por acá Acabo de De meterle El stun A los Recosas De nada Sin Nush 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 Abre Solo tú y yo No sé Si la hacemos O no Traigan ya Estos Ulti Voy a poner Un pink Para acá Para que no Tengan Visión A ella What What Si no fuera Por la Ventaja Que tenemos La verdad Es que Con esto Podríamos perder La partida Bueno Espero que no Perdamos Por haber perdido Esa Nush Mucha Que asco La verdad Toda la ventaja Que teníamos ahorita En las En las líneas Se acaba de perder Y teníamos inhibidor Abajo Lo cual les va a servir A ellos Para entenderlo Bastante mejor Sin embargo Tenemos Es que están Refereados Mucha La verdad O deberíamos De ir a top 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 Por favor Esto se muere Porque se muere Bueno Metemos el solar Y por ahí Ya que todos Estábamos viviendo Sobrevivimos Bastante bien Nos llevamos a dos Así que Todo perfecto Por el momento Lo que existe Es de que miren Lo que nos cuesta Pusher Ehh Guay Vamos Lo tengo Lo tengo Excelente Tanqueo Yo tanqueo Yo tanqueo Yo tanqueo Me muero No Estúpida torre La torre me mete 820 Me metió La mitad de mi vida Casi me bajó La torre Y la Tristan Tiró el heal Y no sé Y no sé Por qué No me No me lo dio No lo sé Rick Parece falso Bueno aquí Puse un pequeño Porte Porque Me vinieron a tocar Al pesante Entonces Bueno Pero esto ya se ganó Pues no se ganó Bueno Vamos entonces A terminar Esto por acá La promesa Al final Lo que hace Es de que Yo me vinculo Con un campeón aliado Si él está cerca Obtengo 20 Danadores Y 15% De velocidad Movimiento hacia él Así que me sirve Para protegerlo Y me curo Un 12% Del daño Que él haga Así que Para mí tan mal La Tristan Ahí que se muere Haciendo Se un minion ¿Lo hacemos o qué? No lo quiero No lo quiero Bueno Por acá Ganar un poquito De visión Ganar otro champion Legendaria champion La señorita Oh 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 Tú me querés ir a mí Tú me querés ir a mí No se roga Voy por Reven Voy por Reven What? Se ha roto la nariz El compañero aquí Cuatro Tres Dos Uno No sé si no me iba a alejar Mío Pa' mí Pa' mí Pa' mí Pa' mí Tres Dos Uno Dos Tres Tres ¿No? 7, pero es... Tampoco terminamos de tirar aquí el cenario. Es que la llave hace mucho daño. Nosotros aquí por algún motivo estamos separados. What? A ver si tiramos esto. Muy feo. Oh, la tizana se vuelve loca. Muy bien. Bueno, GG, entonces gente, no tengo ni maestría con Leona para que se den cuenta que la empecé a jugar hace poco, porque como les digo está bastante rota y me gusta bastante, principalmente porque lo que les digo es que me permite iniciar con bastante facilidad sin miedo, ahí soy super punk, así que me meto a los Rex. Vamos, plata 1, oro 5, plata 1, oro 5, creo que se lo va a dar a la casa de peda, no sé cómo va, a la casa de peda, así que bueno, subimos de nivel por ahí, completamos una misión también que nos da un montón de experiencia más, vamos a ver qué tal, reble de tambor, por favor, terminamos en, es que les voy a contar la vez pasada, el año pasado, perdón, terminé en plata 5, como les dije, y cuando jugué a mis exposiciones, toqué es 5-5, y me mandaron a oro hace 4, como les había contado, entonces vamos a ver por acá qué pasa, uh, oro 4, la verdad es que está bastante bien, puedes empezar a subir en la clasificación de clasificatoria desde oro 4, nos bajaron solo 2, no nos bajaron casi nada, la verdad, recuerda que casi todos los jugadores comienzan en el nivel más bajo que el de la temporada anterior, bueno, nos damos un necesito por ahí, eh, a más mucha, tendría que haber sacado mi S, eh, bueno, el daño, el Kankloan hizo muchísimo, igual la casa de peda, la tristando un poquito bajo, todavía, mmm, casi igual que esto, y el daño recibido, uff, bueno, la casa de peda ahí, como que le estuvieron haciendo boost, pero aguantamos bastante daño, la verdad, así que, eh, bueno, nada más esto por acá, eh, mostrarles, les quería mostrar también, eh, las que perdí, eh, como fueron todas, la verdad, el proceso al final, como quedó, eh, ustedes vieron por acá, esta fue la que grabé la primera, la de Rakan, si no estoy mal, ¿dónde fue esto? 16, 16, 16, bueno, no, esta fue la que grabé con ustedes, eh, luego ganamos otra con Rakan, eh, luego ganamos otra con Rakan, íbamos 3-0, luego perdemos una, en esta llevaba a una Caitlyn, si no estoy mal, sí, una Caitlyn que iba a jugar, eh, Bain, y se la banearon, entonces, eh, bueno, se puso un poquito enojada por ahí, dijo que, no, que, bueno, pues así como va, no fue, no fue, no fue tu culpa, que no sé qué, y después perdió, luego fue la que les digo que jugamos con Alistar, eh, yo salí 0-3-1, aquí se me fue, del, del asco, en esta no me fue tan mal, 5-4-8, y, miren, fue el que más noté, pues, entonces, como les digo, equipos son un poquito malos, de la Mumu ahí, me acuerdo que era medio bueno, luego, como les digo, acá están las de Brand, eh, que les muestro rápidamente los gráficos, miren el daño que hago, 42 mil, tenía una Miss Fortune, y de todos modos hice 42 mil, fue el que más daño hizo, de ambos equipos siendo support, luego vuelvo a jugar con Brand por acá, una vez más, soy el que más daño hace, todavía encima de la Kindred, que hizo muchísimo también, y del otro equipo, entonces, luego, esta fue un remake, donde iba a jugar, eh, Brand, me lo banearon, me banearon Leona, eh, el enemigo agarró Rakan, eh, agarraron a Shen también, que es otro que quería usar, y bueno, al final terminé con Lulu, que es uno de los supports con los que empecé, hubo remake, pero, nos llevamos la primera sangre en Hotlane, así que, buenísima también Lulu, luego fue esta que perdí con Brand, en esta, yo iba con una Tristana, eh, es que la Tristana estaba más o menos, entre, se pudo haber ganado, pero la gente se empezó a enojar, y a, y aquí está, encima, el, el Kha'Zix, que les digo que iba a 16.5, el, el, Raiz, que iba a 13.3, si se dan cuenta ellos, se hicieron toda la partida, literal, y bueno, luego las dos con Leona, esta que quedamos, con un Twitch, 2-1-17, buenísimo, por ahí, y la última, que es esta, así que, bueno, vamos a empezar, entonces, esta temporada de Euro 4, voy a tratar de subir por lo menos unas dos veces por semana de League of Legends, como les digo, no voy a subir todo lo que juegue, pero sí voy a subir por lo menos promociones y partidas que me aparezcan bonitas por ahí, aunque sean regrabadas y narradas, no sé, pero espero que les esté gustando esta nueva serie, que les esté gustando este juego, me imagino que muchos de ustedes también los jugarán, así que cuéntame en qué liga quedaron ustedes dos de sus 10 partidas de posicionamiento, no olviden suscribirse al canal y dejar un buen like si les gustan los videos, en los comentarios me pueden comentar si quieren algún su por qué juguemos directamente aquí en el canal, para que yo pueda practicarlo un poquito y traigamos un video en Ranked, ahí contándoles más o menos cómo lo utilizo yo, compartan el video con sus amigos, ya saben que en la descripción están todas mis redes sociales para que me puedan ir a seguir, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos a la próxima, órale, chao.